El plástico, hay un trachito, fíjate en el hogar. ¿Qué te vienes? El trachito hay plástico en la pared. ¿Está bien el teléfono público? ¿Está bien el teléfono público? El trachito, ¿está bien el teléfono público? Sí, ahí veo como área lo que te vende. No pasa en arancada. No pasa en arancada. No pasa en arancada. No pasa en arancada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!